hola qué tal colegas bueno hoy les vengo a comentar el tema que dosificador es mejor para el bar bueno sabemos que tenemos dos clases de dosificadores tenemos el dosificador de metal y tenemos el dosificador del plástico curso del tiempo en realidad he trabajado con el plástico y tal vez pueda servir muy rápido y bueno para mí en realidad el dosificador que mejor me ha servido en el bar este dosificador de metal porque porque es muy fácil de utilizarlo el dosificador de metal yo lo utilizo por comodidad y espero ustedes puedan por ustedes mismos comprobarlo si que lo puedan comprobar utilizar dosificador de plástico y el dosificador de metal bueno otro tips que le quiero dar para el working si es que la botella tenga entre 8 o 12 cosas que es ya entre esas medias entre esas onzas de 8 a 12 no menos de 8 ni más de 2 bueno esto voy a avisar ya que de acuerdo a las bases que si un poco más especializan en el fler o como fler bartender teoría de bases especifica que la botella de working no debe usarse menos de 8 bueno espero que en realidad les pueda servir más adelante y nada ya saben esto es soft with style y y y y y y y y